El titular de la Secretaría de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, informó que ya activaron el plan DNI por abasto de gasolina, dentro del cual ya contrataron a los choferes que conducirán las pipas que ayudarán con la distribución. Detalló que fueron 2.878 personas los conductores que metieron solicitud, entre ellos seis mujeres, las interesadas en manejar pipas para transportar combustible en el país. Hay 120 hombres que serán contratados, 253 fueron aceptados, pero algunos aún tienen trámites pendientes, añadió. Luis Cresencio Sandoval destacó que la convocatoria para la selección de operadores de unidades, fue enviada a diferentes medios de comunicación y agregó, tuvimos una muy buena respuesta, en primera etapa pudimos recibir a 5.362 aspirantes interesados en participar en esta emergencia. La segunda etapa fue recepción de documentación para la cual se establecieron tres módulos en el campo militar, revisaron los requisitos para la tercera etapa consistió en la realizaron de exámenes médicos y psicológicos con personal especializado de la Sedena, así como examen práctico con Pemex. Sandoval señaló que recibieron 6.199 solicitudes, de las cuales 837 fueron vía telefónica, 5.362 de manera presencial, de este total, 2.878 personas, entre las cuales hay seis mujeres, todos entregaron. Su documentación completa, 1.365 hicieron examen, de estos aprobaron 804 elementos, aptos para contratación son 120 personas hombres en capacidad para ser contratados, aprobados son 253 que van a sacar su licencia, agregó. Indicó que ya de los 354 personas que presentaron examen, hay 253 aprobados, algunos tienen licencias y otros no la tienen, por lo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está apoyando con este requisito. Agregó que 450 personas están pendientes para capacitar, hay 120 hombres en capacidad de ser contratados para esta actividad, aún hay algunos pendientes que serán incorporados. Finalmente, el titular de la Sedena afirmó que ya cuentan con las cisternas para reparto de gasolinas y dijo, el tractocamión cuenta con siglas que señalan que van a estar operando por la Secretaría de la Defensa y al acostado por el área de carga tienen la designación de plan DNI por abasto de combustible. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments.